Es que ya no hay nada más que decir Todo lo nuestro ya pasó Y aunque me duele me tuve que ir Y las palabras las tiré en un rincón Ha pasado tanto tiempo, soy sincero No sé lo que esperaba Dando todo de mí, empiezo de cero Sin ni siquiera recibir nada Baby ando so free, yeah Estoy bien sin saber nada de ti Baby ando so free, yeah La soledad se hizo parte de mí, yeah I want to say Y tenías razón Es que ya no hay más nada entre tú y yo Las luces ya no brillan, todo se apagó Y ya no hay vuelta atrás, todo terminó Desde que ya no estás, todo pierde el sentido Costó olvidarte, tengo que admitirlo Por más que todo se caiga Ya me levanto y sigo Me quedo con lo bueno que alguna vez fuimos Pero no Baby así no puedo seguir Toma lo que quieras pero tengo que dejarte ir No sé dónde estabas pero no estuviste para mí Y ahora yo no estoy pa' ti Y ahora pides que vuelva, yeah Y te digo no, 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 no Perdí más de la cuenta, yeah Y te digo no, 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 no Es que ya no hay nada más que decir Todo lo nuestro ya pasó Y aunque me duela me tuve que ir Y las palabras la tiré en un rincón Ha pasado tanto tiempo, soy sincero No sé lo que esperaba Dando todo de mí Empiezo de cero Sin ni siquiera recibir nada Baby ando so free, yeah Estoy bien sin saber nada de ti Baby ando so free, yeah La soledad se hizo parte de mí, yeah I want to say C aspira Chau Chau Chau